Ha cometido el delito de que está bueno de que lo quiten. Para mí está bueno eso. ¿Cómo ve de que sería ya a un diputado que se estaría investigando? Allí depende del delito que ha cometido el diputado. ¿Considera que es necesario ese tipo de acciones? Sí, está bueno. Es bueno que los investiguen a todos, todos por igual. Es bueno para mejor este proceso en El Salvador, para que hagan las cosas más claras. Pues yo digo que está bien, porque si tuvieran algo que ver, pues ahí les va a salir. Si no tuvieran nada que ver, pues entonces van a salir limpio. ¿Deberían continuar ese tipo de proceso en caso de que haya involucramiento? Para mí es que sí.